Hoy que regreso pa'l sur Encuentro amigos sinceros Porque Xalapa y Chaucingo También en Paso Moreno Brindo respetos a Iguala Cuna de nuestra bandera Una vez pase por Tasco Di plata por donde quiera Hay muchas hembras hermosas En Buena Vista de Cuellas Ya me paseé por Huixuco Por Olzingo y Tlasmalán Bonito este Pecuacuilco Tuspan y Mañanalán Santa Teresa y Río Balsas Ya no los voy a olvidar Ay, 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 puro guerrero paisano Verdad de Dios De Teloloapan y Arcelia Yo guardo grato recuerdo Cuando llegué a Tlapehuala Ahí me compré un buen sombrero Coyuca y Paso de Arena Los pueblos que yo más quiero Yo me amarré una morena De pelo negro y muy largo Haya en placeres del oro Nos conocimos bailando Me dijo que ella nació En Ciudad Alta, Mirano Ya me voy, ya me despido Pero pronto volveré De los pueblos de Guerrero Ya nunca me olvidaré Ese es mi estado querido Tierra donde yo me crié Laanimación 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 De los pueblos que yo más quiero Quiero hacer Pero yo me voy A laandra Laabilidad De los pueblos que yo le voy A lajähr Una soilla Levantas Y me voy A la señora Bola Debe Debe Gracias por ver el video.